El trabajador independiente, una especie que va en aumento y logra camuflarse en la sociedad en diversas formas. Aunque no les habla muy bien, son seres capaces de calcular sus propios impuestos. No tienen licencia maternal, ni paternal. No saben lo que es un sueldo fijo y están convencidos de que las vacaciones son los padres. Las palabras aguinaldo y salario vacacional les suenan a utopía. Sin embargo, continúan convencidos de que aman su trabajo. Qué gente rara, ¿no? En fin, para todos ellos, vaya este saludo por el Día de los Trabajadores.